Vamos a recibir a un amigo que está, si no me equivoco, desde Buenos Aires. Muy vinculado a Aptra, muy vinculado a las cuestiones que tienen que ver con el Martín Fierro, muy vinculados con nuevas ideas que llegan en tiempo de pandemia, pero que llegan para quedarse. Javo Rocha con nosotros aquí en la mañana de 20. Javo, bienvenido. ¿Cómo estás? Leo Robanti te saluda. Hola, Leo. Gracias por invitarme. Por favor, es un placer recibirte aquí en la mañana de 20. Gran abrazo para vos, para toda la gente de Aptra. Y Aptra trae novedades, no solamente para lo que comprende a Capital, al Gran Buenos Aires, a la provincia, sino también en cuestiones federales, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y contame un poco de qué se trata. Así es, estamos lanzando... Yo soy el director de la Escuela de Actuación de Aptra, ¿no es cierto? Aptra es la Asociación de los Periodistas de la Televisión y Radio Universidad de Argentina, que es la institución que entrega los premios Martín Fierro. Yo hace tres años que soy el profesor de teatro de Aptra, pero hace 27 años que tengo mi escuela de actuación. Y ahora, en junio, lanzamos desde Aptra cursos online federales de actuación, que los voy a dictar yo, y de periodismo, que los va a dictar Luis Ventura, que es nuestro presidente. Estos cursos, al ser online, son federales, lo que significa que se pueden inscribir desde cualquier punto del país. Por eso es que estamos difundiendo estos cursos en todas las provincias, en todas las ciudades, en los noticieros, en los diarios, porque queremos que llegue la noticia a todo el interior. Así como existen unos Martín Fierro Federal, donde participan los programas de las provincias, hay tantas chicas y tantos chicos del interior que quisieran venir a Buenos Aires a estudiar, no pueden. Bueno, ahora nosotros nos acercamos. Ahora, Jau, lo importante de esto, bien vos lo decís, es muy complicado poder viajar y demás, sacando un poco este contexto, ¿no? Generalmente, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se le hace complicado poder tomar estos cursos y demás. ¿Esta idea llegó para quedarse? ¿Es una idea que ustedes tienen pensado poder continuarla? ¿Cómo es ese trabajo y cómo la gente puede empezar a interiorizarse en esto? Claro, te cuento. Cuando empezó la cuarentena, yo estaba negado al principio a dar cursos online. Todos me decían, Javo, tenés que dar cursos online, tenés que dar cursos online. Para mí el teatro toda la vida fue presencial, hasta que tomé la decisión, o reventaba en mi casa o me reinventaba, me puse de pie y dije, me largo con los cursos online. Y al mismo tiempo que decido reinventarme, Aptra también decide reinventarse y también para enfrentar la cuarentena con Luis Ventura. Luis Ventura, lo que está haciendo Luis Ventura como presidente es ponerse la camiseta para enfrentar la cuarentena y sacar adelante Aptra a través de estos cursos online. Estos cursos llegaron para quedarse. Yo no creo que el teatro presencial, en mi caso, vuelva este año. No creo que mi escuela presencial vuelva este año. Volverá en el 2021, pero no voy a alargar a mi escuela online, a todos los alumnos del interior y del exterior, porque ya se están adotando alumnos de países limítrofes también. Entonces el año que viene tendré dos escuelas, la escuela presencial y la escuela online. Y ahí está el medio vaso lleno. Ante las crisis más difíciles surgen las mejores oportunidades. Esto es una oportunidad hermosa que estoy teniendo yo en mi caso, porque estoy siendo imagen de Aptra a la par de Luis Ventura, llegando a todas las provincias y federalizando mi trabajo. Lo que vos estás diciendo, Jago, es muy importante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que vos también te tomes un tiempo para poder estar con nosotros, con el interior de la provincia de Córdoba, entendiendo que tienen entrevistas por un montón de lados. Hace poquito te vi también con entrevistas por Paraguay. Y así sucesivamente. Esto es llegarle a las miles de personas, de jóvenes, de chicos, chicas, que quieren empezar a interactuar dentro del amplio mundo del teatro y la multiplicidad de herramientas que esto te brinda. Y me parece también muy interesante que desde la parte teatral, como bien vos lo decías, con estos cursos online federales y demás, Aptra también me parece que va a buscar, o no sé si ustedes lo buscan a esto, Jago, llegar y romper ese esquema de que todo por ahí se encuentra en la capital, en Buenos Aires. Y decir, che, nosotros también vamos hacia el interior y de esa manera nosotros podemos conocerlos un poco más a ustedes. Contame ahora cómo pueden hacer para interiorizarse más sobre esto, si ya tienen una planificación de días, de horarios, cuándo va a comenzar, si es con cupo. Meteme un poco en esa info para la gente que está del otro lado. Sí, los cursos ya empezaron, invito a todos a que se inscriban. En el caso de mis cursos de actuación, hay tres horarios, una vez por semana. Los lunes de 19 a 21, o los martes de 19 a 21, o miércoles de 19 a 21. Y en el caso de los cursos de periodismo con Luis Ventura, es los sábados al mediodía, en dos horarios, media mañana y al mediodía. Hay dos horarios del curso de periodismo, donde también Luis va a tener otros periodistas famosos invitados a la par de él en sus cursos. ¿Cómo escribirse? Tienen que comunicarse con mi Instagram, que es arrobaestudiojaborrocha. Arrobaestudiojaborrocha. Para escribirse, arrobaestudiojaborrocha. Javo como Javier, con B corta. O a mi WhatsApp, más. 54 9 11 44 38 36 18. En el caso de los cursos de teatro. Y en el caso de los cursos de periodismo, tienen que inscribirse al Instagram de Aptra directamente. Arroba Aptra, guión bajo, ok. Es importante saber, explicar que es para todo público, que no hay una mayoría de edad, pueden venir de todas las edades, y que en el caso del teatro, no hace falta querer ser actor para estudiar teatro. Hay muchos motivos que movilizan a la gente a estudiar teatro. Abogados que estudian teatro para desenvolverse mejor frente a los juicios orales. Hay docentes que estudian teatro para desenvolverse mejor frente a los alumnos. Hay modelos que estudian teatro porque la carrera de modelo tiene vida corta. En algún momento pasan a ser actores. Hay actores que estudian teatro porque estudiar teatro es como ir al gimnasio. Entreno, 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 y voy sacando músculos. Nunca es tarde para arrancar. Imaginate la abuela de Titanic, la que tira el collar al mar. A los 84 años de su vida le llegó la oportunidad de ese papel por el cual la nominaron al Oscar Mejor Actriz de Reparto. Hay gente que estudia teatro por usarlo como terapia porque el teatro es muy terapéutico. Y además en estas épocas de pandemia donde todos estamos tan encerrados, tristes, angustiados. Una de mis especialidades, hay muchas técnicas con las que trabajo, Stanislavski, Strasberg, Morris, muchos ejercicios que son grupales donde mucha interacción no los puedo trasladar de manera online. Pero una de mis especialidades es la técnica del No Acting Please. No Acting Please significa no actúes por favor y sé lo más orgánico, real posible. Son técnicas muy usadas para primeros planos en cine o televisión. Son técnicas para lograr emociones conectando con la verdad interior del actor. Con estas técnicas para emocionarnos es con las que más vamos a trabajar en los cursos online. Que son ejercicios instrumentales. Toma al actor como un instrumento, como un piano, y yo, el profesor, el rapinador de piano. Javo, quiero agradecerte el tiempo, pero sí te voy a pedir algo. Me encantaría que estemos en contacto para lo que haga falta. A mí me parece bárbara la iniciativa que ustedes tienen en cuanto a empezar a mostrar las herramientas, en cuanto a empezar a mostrar lo que ofrecen. Lo que haga falta, aquí en el interior de la provincia de Córdoba, desde Canal 20 de Villamaría, estamos a disposición para tener un contacto con vos, para lo que a vos se te ocurra, que sé que ustedes van craneando un montón de cosas, bienvenido sea. Aquí estamos para charlar, para mostrar y para reflejar todo lo que ustedes necesiten. Así que la verdad ha sido muy lindo charlar con vos, Javo. Obvio, mirá que mirá si me invitan muchos chicos de Villa María y cuando termina la cuarentena me invitan y me voy con un workshop de semana para allá. Pero qué lindo, veníte que acá tenemos un par de workshops, así que te sumamos y acá le metemos hasta una salida nocturna. Acá en Córdoba somos así acá, vos ya lo sabés, Javo, así que no hay problema con eso, ¿eh? Bueno, gracias, muchísimas gracias. Dale, Javo, te mando un abrazo grande, gracias a vos. Un abrazo y los esperamos, cordobeses. Bien ahí, un abrazo grande. Javo Rocha con nosotros aquí en la mañana de 20 desde Uptra, desde la parte de teatro y toda esta nueva incursión que hace Luis Ventura, ni más ni menos el presidente.